¡1.000.000 dólares! ¡63.513! ¡1.000.000 dólares! ¡63.513! Número 66.513 Premiado con 4 millones de euros en casa. ¡Vamos, vamos! 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 Capacitado, separado, con 7 años y perdiendo todas las ayudas que te dan a los 6 años, pues ahora lo que voy a empezar es una vida con mi hijo, con mi chica, que lo vuelvo a decir, que se llama Aurea, que la quiero un montón y que quiero que empecemos una vida todos. Menudo subidón, ¿verdad? Bueno, esto no se puede explicar. O sea, de verdad que si me lo cuentan no me lo creo, de verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!